Ya basta de problemas de este mundo sin par Cantando y bailando se vive en par Ya basta de problemas de este mundo sin par Si no canto y no bailo voy a explotar Ya no quiero dinero ni saber la verdad La vida muy en serio me aburre ya Solo quiero cantar, solo quiero bailar Si no canto y no bailo voy a explotar Todo el mundo a cantar, todo el mundo a bailar Si cantando y bailando se vive en par Solo quiero cantar, solo quiero bailar Si no canto y no bailo voy a explotar Todo el mundo a cantar, todo el mundo a bailar Si no canto y bailando se vive en par Solo quiero cantar, solo quiero bailar, no cante, no bailo, voy a explotar Todo el mundo a cantar, todo el mundo a bailar, y cantando y bailando se vive en paz Solo quiero cantar, solo quiero bailar, no cante, no bailo, voy a explotar